La semana pasada les contaba de la iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para brindar asistencia a los comercios en la ciudad, tarde, tarde, con una demora muy pronunciada, lanza un plan de asistencia para los comercios. Pero claro, esto es incompleto, así al menos lo denuncia la diputada del Frente de Todos, Claudia Neira, que a su vez presentó un proyecto para ampliar esa mirada, tratando de favorecer y defender los intereses de aquellos integrantes de lo que es la economía informal, que es sin duda la más perjudicada, pero que como en el caso de los sin techo, de la gente en situación de calle, el gobierno no tiene respuesta para eso, porque no tiene voluntad política y sobre todo porque no tiene sensibilidad social. Ahí está radicando uno de los temas centrales del accionar de Rodríguez Larrete en la Ciudad, la carencia total de sensibilidad social. Bien, la escuchamos a la diputada Claudia Neira contándonos, dándonos su mirada acerca de estos proyectos presentados por el gobierno de la Ciudad, la diferencia que hay con el gobierno de la Nación y lo que ella está proponiendo. Adelante entonces con este video de Claudia Neira. Desde que comenzó la pandemia, hace más de 100 días, el gobierno de la ciudad no tomó ni una sola medida para poder asistir a los cientos, miles de comercios que la vienen pasando mal. Hoy tenemos las cifras, hay 19.000 comercios que ya cerraron en la Ciudad de Buenos Aires, hay un 22% de comercios que han cerrado por no poder pagar el alquiler y que han rescindido sus contratos. De los que aún pagan los alquileres, un 40% tiene dificultades para poder pagar. Hay sectores muy golpeados como los textiles, como los gastronómicos, hay zonas muy golpeadas como el microcentro, que hoy es la más afectada, junto con flores, con caballito. Y sin embargo, en todos estos días, solo el gobierno nacional ha prestado asistencia, ha tomado medidas, con los préstamos al 0%, cubrió a más de 54.000 personas. De ATP, financiando el 50% de los salarios, se invirtieron 25.000 millones y solamente en la Ciudad de Buenos Aires asistieron a más de 580.000 trabajadores. De IFE, en Porteños y Porteñas, el gobierno nacional aportó 7.000 millones de pesos, llegando a 339.000 personas. En todo este tiempo, reitero, el gobierno de la ciudad no hizo absolutamente nada. Recién ahora llega con medidas que para nosotros son insuficientes, con medidas que no alcanzan y por eso proponemos una medida más, de todas las que viene proponiendo el bloque al frente de todos, que son muchísimas y para cada uno de los sectores. Nosotros estamos proponiendo un proyecto para que la empresa controlada del Banco Ciudad, Ciudad Microcréditos, otorgue créditos a los sectores más informales, a los que no son sujetos de créditos y que no llegan a acceder al crédito del Banco Ciudad. Que este crédito sea tasa cero, que tenga seis meses de gracia y que sea muy flexible. Para eso nos parece importante esta herramienta, porque esta empresa tiene una flexibilidad que los bancos no tienen para poder llegar a quienes no pueden llegar a otras instancias crediticias. Creemos que el Banco Ciudad está en condiciones de garantizar el fondeo y que el Estado debería subsidiar la tasa para poder garantizar esta tasa cero. Así que esperamos que en las próximas sesiones podamos empezar a debatir las muchas propuestas que nuestro bloque ha realizado para poder llegar a los sectores que la están pasando tan mal.